mis amigos la que se ha armado en egipto por cortesía de walkflix ya nosotros hemos tratado aquí el tema en donde por toda la cara sin ningún elemento de prueba solamente hay sensibilidades walkflix quería hacer una docuserie es que si tienen si tienen el descaro muy grande esta gente una docuserie de cleopatra pero bien que les quedó el cambio de raza a sus sinvergüenzas mis amigos nosotros tratamos el tema y dijimos que un abogado en egipto iba a demandar a netflix por cambiar la verdad por cambiar la verdad histórica pues mis amigos ustedes que creen que más ha pasado en esto estuvimos hablando en el primer extracto de directo de actores involucrados en esta industria del entretenimiento como intentan defender a capa y espada las cosas el descaro es a niveles mayores estuvimos tratando un videojuego ahora vamos a tratar una docuserie porque la agenda de la corrección política está en todos lados en nuestro mundo occidental la estrella de la reina cleopatra de walkflix adele james desestima ojo desestima las quejas egipcias sobre el intercambio de raza de la docuserie diciendo que el lavado negro no es una cosa blackwashing no es una cosa ojito lo que dice aunque ha habido una fuerte reacción de los ciudadanos egipcios incluido el propio gobierno del país hacia el intercambio de raza de walkflix en su historia para la reina cleopatria a la estrella de la docuserie adela james le importa un comino le importa cinco estrada cinco hectáreas de verga le importa nada de eso ya que cree que todo es basado en nada más que una mezcla de autodesprecio y por supuesto raquetismo mis amigos social justice cerebro de pudín huerto que dice defender a las minorías es una mentiras es una mentira solamente necesitan a un grupo de ovejas marchando todos en fila a los dogmas y doctrinas que quieren imponer se las suba por completo los hechos la realidad la cultura porque estamos aquí hablando de que a esta zumbambica de aquí otro coquito gelatinoso otro social justice cerebro de pudín huerto le importa una caca la cultura egipcia y lo que tengan que decir porque su autoestima es tiene más autoestima un trapo mojado que está que esta gente así es y se tienen que sentir identificados falsamente en historias y en personajes que infortunadamente esto sí es de la historia real la vida real pero si entienden cómo funciona la psiquis de estos animalitos james rompió su silencio sobre el tema durante una aparición reciente cuando la anfitriona del programa le preguntó su opinión sobre el hecho de que abro comillas la gente está enojada porque cleopatra está siendo blanqueada la actriz británica respondió el lavado negro no es una cosa verdad me parece triste que las personas se odien tanto sea odien tanto amenazados por la negrura que sienten la necesidad de hacer eso de separar a egipto del resto del continente quienes son los racistas aquí quienes la racista que odia a los blancos lo siento mucho maniática yo he dicho la historia de quien la escribe of course elemental mi querido watson pero que ponga pruebas esta maniática ha puesto pruebas no es sencillamente una títere imagínense a esta mujer le meten así el puño por donde ustedes quieran y la ponen a hablar ahí porque es una marioneta ella no se va a poner a decir ahí no es que es que es que word flick se equivocó carajo y me contrataron a mí 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 mi honra vale tres pesos porque me dan plata para interpretar algo que no es y no es que se equivocaron ella no se puede poner a decir esas cosas entonces ha salido a defender a walk flicks es que mis amigos walk flicks yo lo he dicho walk flicks es un meme si por esta gente fuera miren esto esto es netflix netflix es un pedazo de meme el problema el problema es que están ahí dale que dale dale que dale con la retórica y el problema del discurso es que mucha gente que es muy débil de acá arriba que no son no les enseñaron a hacer críticos eso les va calando y eso se van volviendo esbirros y por eso estamos hoy en día en el nivel que estamos lo siento mucho la batalla cultural la estamos perdiendo lo he dicho bastantes veces esto es netflix que les va a importar a estos hacer una docu serie así con esta temática mis amigos voy a poner un extracto aquí y quiero que le pongan muchísima atención muchísima atención a las palabras que están diciendo acá porque la industria del entretenimiento es una forma de lobotomizar a la gente lo he dicho hace mucho tiempo y por eso les he encontrado les he buscado este extracto que es maravilloso no me quieren creer a mí mientras estaba haciendo mi investigación comencé a entender que hay un grupo muy pequeño de personas que está influenciando lo que estamos viendo en televisión así que antes lo llamaban los seis grandes pero disney ha comprado fox disney controla marvel y también controla los estudios lucas y todos los estudios en la occidente están es en este plan muy pequeño de personas controla las narrativas y los contenidos que todos vemos te da la sensación de que tienes un montón de opciones pero no las tienes quien les está diciendo a ellos que poner en esos canales a dónde nos lleva eso esta noche es tremendo ese mensaje contra es muy interesante mientras examinaba los documentos de wikileaks era que los dirigentes de uno de los mayores estudios cinematográficos de américa estaban en comunicación directa con gente muy importante del gobierno tampoco es que me sorprendiera dije ok igual son amigos oa lo mejor hay algo más la verdad es que nunca había pensado en el gobierno influenciando el contenido que consumimos ahí está estar influenciando el contenido que consumimos claro que sí compañero claro que sí había preguntado de verdad simplemente iba a hacer mi trabajo lo hacía lo que tenía que hacer y me iba a casa y ya está así que pensé bueno no conozco a nadie que pueda contestar estas preguntas sólo conocía a un tipo que había visto online y su nombre es que ven y para quienes no sepan quién es que ven si él es un informante de la cia y trabajo en contrainteligencia y en muchas distintas capacidades durante sus 10 años en la cia ahí va colando el mensaje mis amigos es que ese es el problema van diciendo una mentira un millón de veces hasta que la gente la acepta como verdad pero una mentira no es verdad y eso es lo que hace la industria del entretenimiento vamos a continuar con el artículo es interesante ese extracto que les puse ahí dura dos minutos les puse solamente un minuto más continuemos entonces mis amigos la cosa es así la mes la magnática está coquito coquito gelatinoso cerebro de pudín huerto jamás luego revelaría que su defensa del intercambio de raza de walk flick se basaba en las nociones contemporáneas de la política racial afirmando que la respuesta del pueblo egipcio estaba 100% fundamentalmente arraigada en el racismo que es una ideología muy moderna los antiguos egipcios no piensan en la raza como nosotros porque la raza sólo se ha contextualizado realmente desde que entendemos que se sienta desde el comercio trasatlántico de esclavos la misma magnática lo acepta pero se va con todo en contra de los egipcios que le están diciendo no sean desinformadores no sean mentirosos no sean sinvergüenzas con hechos históricos el debate está bien que lo abran vamos a plantearnos la pregunta a ver si realmente que leopatra es o ha sido blanca vamos a presentar estas pruebas es que el debate es bueno pero con argumentos no con subjetividades no con emociones como se los dije en un vídeo anterior hablando de este tema la noticia ahora es que esta maniática no le importa la cultura egipcia habla de la cultura pero no le importa la cultura de un grupo de gente cuando no está alineada a su forma de pensamiento y a su forma de sentir esos son ese es el reflejo de cada uno de los social justice de pudding weirdos no respetan absolutamente nada se quieren apropiar de todo y cambiarlo falsamente a sus sensibilidades porque tienen problemas emocionales muy berracos no se quieren ellos tiene una falta de carácter brutal porque son unas mansas ovejas y eso lo que quieren intentar venderle a la gente que la gente no cuestiona absolutamente nada presenta los argumentos mira el problema es que no tienes argumento aquí hay una pintura súper antigua de cómo lucía cleopatra es blanquita tirando con el cabello a pelirroja qué vas a hacer maniática qué vas a hacer adele james pistolas 2 qué vas a hacer no tienes forma de discutir absolutamente nada y todo está desde tu subjetividad te crees el pajazo mental de que cleopatra era negra pero no das elementos de valor para abrir el debate sencillamente tiras la cochinada y escondes la mano como todo social justice cerebro de pudding weirdo mis amigos y así no va a haber debate así no se puede confrontar las cosas uno no puede confrontar las opiniones con sencillamente emociones hay que presentar argumentos no por eso les traigo ustedes constantemente argumentos y como a eso no le gusta a youtube por eso quien mi canal lo intentan silenciar de cualquier manera porque les extrae les siempre les digo cuestionen absolutamente todo y comparen con la realidad que les están mostrando eso es lo que tiene que hacer una persona si hay dos opiniones opuestas con argumentos opuestos yo me quedo en la mitad y espero a ver quién da más argumentos y muestra los elementos de valor necesarios para poder yo independiente y libremente tomar la decisión mis amigos estas son las pruebas la el origen y los antecedentes de cleopatra que han presentado son muy diferentes a los que walk flicks no tiene forma de refutar pero hay hay que aceptar que te están entregando una docu serie con un personaje ficticio ciento por ciento pero hay que lo venden como docu serie porque el mensaje va calando cuantos intercambios de raza hemos visto ya en personajes cuantos y van a la gente va a seguir aceptando las cosas lo que les están imponiendo una de las virtudes de los poderosos es la paciencia a ellos no les importa que de una noche para una mañana la gente ya diga o cleopatra es negrita no ellos van a ir apuñalando tan desangrando lentamente y a los que tienen argumentos y posee la verdad los van silenciando los van sacando los van difamando los van calumniando y les van a afectar afectando la credibilidad mis amigos hay que mirar un poquito cómo funcionan las cosas hoy en día que nada es casualidad todos los están poniendo negritos ustedes creen que eso es hay es por una peliculitas por una serie es por un videojueguito sigue soñando en la fantasía porque te están manipulando y te están metiendo ese bracito muy profundo por el 2 chao lin en la fantasía que te están metiendo el Gracias.